El día de hoy, nuestra primer conferencista es la bióloga Liliana Montañez Godoy. Ella viene con una conferencia sobre conservación y curaduría de colecciones del MHNCA, claves para la generación de exposiciones. Voy a presentarle brevemente a la bióloga. Si me regalan un momentito, ya. Ella es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la coordinadora de investigación de colecciones, curaduría y conceptualización del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Es curadora de colecciones de historia natural y coordinadora de los programas y actividades de investigación, producción de guiones temáticos para exposiciones, cédulas, hojas de sala, artículos de divulgación y monitoreos ambientales. Bueno, no siendo más, bienvenida bióloga Liliana. Y adelante con la presentación. Recuerden, estamos en Facebook Live también transmitiendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Juana, por esta invitación de poder compartir con todos los colegas, con los curadores, esta experiencia que hemos tenido. Y sobre todo para responder unas preguntas de las que se han generado durante este ciclo de conferencias, que es cómo sacarle el potencial a esas colecciones y sobre todo aquellas colecciones en las que se había dicho que no tienen datos. Y para mí es que todas las piezas que están albergadas en estas instituciones tienen información, brindan información. La cuestión en un museo de divulgación como es el Museo de Historia Natural, tenemos que hacer esa labor de interpretar las colecciones y sacar esos datos para poder transmitirlos a una diversidad de públicos, no solamente a otro investigador. Tenemos que hacerle llegar el mensaje al fotógrafo, al plomero, al ama de casa, al estudiante, al niño, a la niña, y que el mensaje les llegue por igual de acuerdo a su edad, a su bagaje, impactándolos y poder transmitir toda esta riqueza biológica para la comprensión de este mundo en el que vivimos y que es maravilloso. Entonces, lograr todo eso con la magia de la curaduría, la curaduría interpretativa y la curaduría creativa, que es lo que nosotros hacemos en el Museo de Historia Natural. Cómo llevar a cabo este trabajo que es la labor del curador, que es extremadamente compleja. Yo, bueno, me formé en la universidad, en la UNAM, y de ahí como bióloga estuve trabajando en el Instituto de Biología en la Colección Nacional de Aves, apoyando en la preparación de lo que acabamos de ver, de taxidermias de colección científica, extracción de tejidos, elaborar etiquetas, todo incluso hasta la base de datos. En mi mente ya era una concepción de lo que es el curador, pero cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de Historia Natural hace 20 años, ese concepto de lo que es el curador cambió, o mejor dicho, más bien se incrementaron las funciones que yo tenía pensado de las que sí a un curador. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar a transmitir la plática, dejar a poderla pasar, ahorita ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, ya la estamos viendo. Ok, voy a correrla, está un poquito, no me está dejando pasarla. Ahí está. He formulado cuatro preguntas para que nosotros podamos verla a lo largo de esta charla. Es qué funciones cumple el curador del Museo de Historia Natural, en mi caso voy a transmitirles mi experiencia. ¿Qué estrategias curatoriales se emplea para la conceptualización de las exposiciones? ¿Cómo generar experiencias significativas a través de la conservación y la curaduría de colecciones? ¿Y cómo hacer conciencia de nuestro público de la importancia de conservar este patrimonio natural mediante la curaduría interpretativa? Y bueno, como yo les platicaba, al llegar al Museo de Historia Natural, no solamente estoy viendo una colección. Tal vez estuvo en otro año, antes, o en el 15 y 16 no hay, de pronto antes. Entonces, el museo está conformado por más de 3.000 ejemplares de diferentes tipos de colecciones. Entre ellas tenemos colecciones geológicas, fósiles, minerales, paleontológicas. También tenemos organismos preservados en medio líquido, taxidermias, esqueletos. Y todos y cada uno de ellos, pues, es muy diferente a la colección científica porque están conformados por otro tipo de materiales. No solamente es el algodón, el acerrín que acabamos de mencionar. Algunos de ellos cuentan con bases integradas a las piezas que tienen resinas, espumas, madera. Todo ello se tiene que saber cómo preservar la pieza a largo plazo. Y también tenemos otro tipo de colección que son las réplicas y modelos. Como aquí podemos ver, a una réplica del lobo gris mexicano con sus cachorros, que es divina. Y que, bueno, pues, también requiere de otra forma de tipo de conservación. No solamente de material biológico. Y es así como lucen nuestras salas actualmente en el museo. Esta es la sala de evolución de los seres vivos. Aquí el diplodocus, que es nuestra réplica del dinosaurio, que está, eso es una pieza emblemática de nuestro museo. Y también las piezas de nuestra sala de diversidad biológica exhibidas en contenedores, en islas, que sí les llamamos, y en vitrinas. También tenemos otra sala, que es la diversidad de México, megadiverso, donde las piezas se muestran a través de biogramas, que son estas recreaciones de ambientaciones naturales de nuestras diversas reservas de nuestro país. Entonces, es una maravilla, realmente, si tuvieran la oportunidad de visitarnos, estamos muy contentos de tener esta pequeña colección. Pero la manera en la que podemos transmitirlo es todo un placer y un gozo para nuestros públicos cuando los recorren las salas. Pero, pues, me voy a concentrar a la temática, que es exactamente lo que hacen las funciones del curador, y en este caso, pues, mis funciones. Pues, buscando la bibliografía y de lo que hemos visto, pues, está la triada famosa, que es conservar, resguardar y preservar el patrimonio, que es estudiar, investigar, catalogar y describir, la parte de la comunicación, que es divulgar y difundir el conocimiento a través de las exposiciones. Y esto fue un reto para mí, porque lo que acabábamos de ver en una colección científica, no solamente era preservar, es hacer y sacarle toda la información que puede tener una colección, sino cómo hacerle, como estaba yo comentando, llegar esta información a nuestros públicos. Y no solamente estas funciones, también es la gestión de la obra, es el préstamo, son los intercambios, llevar a cabo las acciones. Y fingir como comisario, cuando se presta una pieza, hay que ver que la pieza llegue desde el primer movimiento que se le va a hacer al ejemplar, hasta dónde se va a exhibir y que regresen las mismas condiciones. Y esto también tiene que ver con todo el trámite de aseguramiento. Y finalmente tener a cargo el personal encargado de la restauración y del registro de obra. Si bien el curador no es necesariamente el restaurador, y digo necesariamente, porque cuando hay pocos recursos, el curador tiene que hacerlo también de restaurador. Tenemos que saber de restauración. Y eso, ¿dónde se aprende? El curador se hace, se nace, se forma. Yo me he formado a raíz de 20 años de trabajar aquí en el museo, de aplicar nuevas técnicas. ¿Y dónde voy a aprender a la restauración? Porque habíamos dicho aquí, restauración, manos a la obra. En una colección científica es no meter la mano, pero en una colección de exhibición, sí hay que hacerlo, porque las piezas están más expuestas a estos vicios inherentes que habíamos hablado, de las plagas, de los cambios de temperatura, están interactuando con otro tipo de piezas, con otro tipo de materiales, están más expuestas al tacto de nuestros públicos, al vandalismo. Y cuando tenemos piezas históricas como estas que estamos viendo del antiguo Museo de Historia Natural del Choco de más de 100 años, pues esos años han llegado a camularse en polvo, en mugre, en pérdida de partes, y la restauración es inminente. Eso lo aprendimos con GEC, gracias a personal de la Escuela Nacional de Conservación, Telencrim, donde nos enseñó que no a restaurar, sino qué materiales podíamos aplicar sin dañar a los ejemplares. La parte más importante es esta, porque a futuro nosotros podemos hacer restauración, pero no sabemos cómo van a interactuar los materiales que les pongamos. Esos materiales tienen que ser removibles en el tiempo, y no tienen que afectar a la pieza. Tiene que ser lo menos tañino, los menos ácidos que acabamos de ver. Y es aquí un ejemplo de cómo revivir piezas muertas, y hacer que estas vuelvan a tener una utilidad. Y aquí hemos conservado, con esta técnica de aplicación, de retirar esa mugre y polvo de más de 100 años, porque son piezas del siglo XIX, conservando esa patina, esos rasgos históricos, esas marcas, esa coloración. Incluso en este halcón, pues recobrándole la vista, eso que le hace ser un vivo, los ojos de cristal. Poder hacer este logro y esta magia, implicó muchísimo trabajo. Es una restauración que lleva mucho tiempo. Y no solamente es eso. Es peor cuando alguien interviene en una pieza. Esa es la diferencia entre restaurar e intervenir una pieza. El que hace una intervención, no una restauración, va a afectar a la pieza, y el restaurador tiene que quitar lo que le aplicó. En este caso de esta tortuga, que pues la pintaron con pintura vinílica, le hicieron hasta unas escamas, tuvimos que remover todo eso. Y es así como luce, ponerle el ojo de cristal, quitarle el ojo de papel maché que le pusieron. Y esta es la magia de la restauración y de la conservación. Y bueno, pues también estuvo expuesto este ejemplar al vandalismo. ¿Cómo crear Carey? Ese es otro reto. No va a estar en ningún manual. Y que el Carey, o sea, ahora, porque nosotros en las partes faltantes las tenemos que hacer. Y que se vea como un natural, sino la pieza va a dar, o sea, no puede exhibir simplemente. Y ese lo creamos con papel fotográfico. La fotografía tiene que dar el mismo tono del caparazón de este ejemplar y lo encapsulamos. Y lo aplicamos con cera, con cera de restauración que puede ser removible. Y aquí lo van a ver en esta diapositiva, cómo se logra hacer Carey. Y así lo hacía la pieza. Una pieza que ya prácticamente estaba de baja, que ya no puede ser exhibida, vuelve a tener esa vida útil. Y bueno, no solamente hacemos la restauración. También aprovechamos, pues, otro conocimiento que tenemos los biólogos como hobby. El biólogo Pablo Flores, que trabaja en mi área, a él le encanta todo lo que es el modelismo de aviones a escala pequeña. Pues bueno, aprovechando esta habilidad para crear también modelos. Y nos basamos con la experiencia del curador para que nos guíe en la realización de estos modelos que van a complementar la información que pueden brindarnos las colecciones, como en este caso, de la reproducción o boviví para en este tiburón, en esta especie de tiburón. Y el mensaje puede quedar mucho más claro que con un simple esquema. Entonces, también aprovechamos las habilidades. En mi caso, a mí me gusta la escultura, la pintura, todo lo que es la ilustración científica como hobby. Incluso aprendí a hacer taxidermia de exhibición y esto lo he podido aplicar en el museo. Entonces, es algo que es una ventaja muy grande porque reduce, pues, también la cuestión de los gastos que implica el poder conservar y mantener o incrementar una colección. La otra es el mantenimiento y resguardo de las colecciones. El museo, desde su origen, no tiene bodega. No cuenta con una bodega para almacenar las piezas. El lugar para almacenaje, el mejor y el ideal, son las vitrinas y los dioramas donde están exhibidos. Y se había hablado en la plática anterior cómo desde el resquinto, el empaque, las vitrinas, todo esto, también crean microclimas que permiten la conservación de las piezas. Así que hay que darle conservación al ejemplar, pero no solamente al ejemplar, también al diorama. Esta es la recreación de un diorama de nuestra reserva en el Valle de Tehuacán, aquí en el desierto, o chaparrales. También podemos tener diferentes tipos de ecosistemas recreados, selvas. Y cuando estás inmerso adentro, haciendo esta limpieza preventiva, pues hay que tener cuidado también de no pisar a una serpiente y no porque te vaya a pisar, sino porque la puedas romper. Y de ahí que está mi compañera a un lado, esto se ve más claro, para irme diciendo, cuidado aquí, ya no vayas a romper una pequeña hoja, estoy aquí dentro del diorama del manglar. Quiero que vean ustedes lo complejo que es dar el mantenimiento a esto. No solamente es llegar y entrar y quitar polvo, no. Esto es un trabajo muy exhausto y muy complejo para también brindar la conservación al futuro de cada una de las piezas. Y bueno, si el museo no tiene bodega, ¿cómo poder divulgar e incrementar el patrimonio con tan pocos ejemplares? ¿Dónde hay que entonces, si no podemos incrementar las colecciones, porque no tenemos un lugar donde almacenar? Hay que buscar las piezas para la generación de exposiciones. ¿En dónde? En las instituciones de investigación. Y es de ahí donde nos valemos y unimos lazos de colaboración para poder crear las exposiciones temporales que el museo genera. Y yo me acerco a los curadores, pero no solamente con la intención de decirles o de mostrarles la temática expositiva que queremos crear en nuestro museo, sino que a la hora de hacerlo, yo llevo una carpeta en donde hay un guión preliminar. Ese guión tiene el listado de las piezas ideales. Yo me acerco con el curador, les hablamos de la temática y del objetivo de lo que queremos tratar la exposición. Y ese diálogo entre curadores hace el guión curatorial. En pocas palabras, ese guión no solamente lo hago yo, yo lo construyo con el conocimiento de los otros curadores. Ellos comprenden el tema y me muestran una serie de piezas que pueden ser las que pudieran transmitir mejor el mensaje. Y hay una diversidad de colecciones, pero yo soy en este caso la que decide la pieza ideal o ellos me sugieren una o me dicen, sabes que esta no te la podemos prestar, pero tenemos esta otra. ¿Qué pasa sobre la mente del curador cuando va a seleccionar una pieza? ¿En qué se basa para seleccionar la pieza? Y que sea la mejor técnica, la más bonita, la ideal, no siempre es ese criterio. En mi criterio también está contemplada la técnica de preservación. Si yo quiero transmitir al público cómo los vertebrados nos relacionamos entre sí a través del desarrollo embrional, la mejor técnica de preservación es la diafanización, tiene que haber piezas transparentadas de fetos. Bueno, yo puedo conseguir el feto y un feto impresionante humano y lo voy a hacer comparativo con otro. Entonces no solamente estoy buscando la pieza que tenga la misma técnica de preservación, si lo voy a hacer comparativo hasta que tenga la misma posición para que en un vistazo el público le caiga el mensaje. Si se fijan, el feto de humano tiene la misma posición que el feto del gato. Estamos buscando hasta este mínimo detalle. Otra es, y yo voy a mostrar una pieza histórica, como este argonauta de cristal que ustedes están viendo aquí. Esta es una joya que tiene el Museo de Historia Natural, que tiene también el antiguo Museo de Historia Natural de Chocó. El molusco es de cristal y la concha es original. ¿Qué me está diciendo la pieza? Que se trata de una hembra, porque las hembras son las únicas que tienen y producen concha. El mancho es pequeñito de 2.5 centímetros, esta pieza mide 30 centímetros. Pero también me está diciendo cómo conservarla. No puede darle la luz en gran cantidad, tiene que ser una luz muy puntual. Y la otra es que esta pieza no se presta. Y no se presta porque es extremadamente frágil. Y aquí hay otro criterio de cuándo prestar una hembra y cuándo no, que es la fragilidad de la misma pieza. Otra forma de cuando está uno concibiendo la exposición es cómo la voy a exhibir y cómo la voy a conservar durante el tiempo que está exhibida. Cuando hicimos una exposición que se llama Maravillas Marinas, que tiene que ver con la exploración marina, pues la escafandra no podía faltar. ¿Dónde voy a buscar una escafandra? Pues me acerco a la secretaría de marina y todo lo que es el equipo de exploración o el equipo que utilizamos, me gusta que se vea el uso de ese equipo. Cuando la marina me prestó esta escafandra, pues lucía y se veía como nueva. Y dije, no, pero es que yo quería que se viera usada. Es que es una pieza que está usada y que sigue en uso, pero es que se ve como nueva. Se ve como nueva porque ellos diariamente la limpian y nos dijeron te la vamos a prestar, pero la condición del préstamo es que diariamente la limpien y hasta el paño nos dieron para hacer. Aquí para exhibirla y que se viera más impresionante, necesitamos autorización para poderla iluminar por dentro y es por eso que se ve así. Sí, impacta y el cambio cuando estás tú exhibiendo una pieza del lugar donde la sacas allá a hacer el encanto de la museografía, cambia totalmente. Ese es otro ejemplo con este rape, que es un ejemplar de profundidad en esa misma exposición de Maravillas Marinas, pues el medio de preservación líquido es el ideal. Preguntamos al curador si nos permite sacar al ejemplar de ese frasco o si podemos cambiarle incluso el medio líquido para que esté más transparente. Si nos dice, no, no puedes cambiarle el líquido donde está preservado, pero sí puedes cambiarlo de frasco. Entonces mantenemos esa preservación, pero hacemos la magia de la exhibición para que la pieza luzca. Y es así como se ve, con esta simple y sencillez de cambiar el frasco, de poner unas rocas hacia atrás y de hacerle una claraboya, cambia totalmente y la posición del pez. Pero se sigue conservando en su mismo medio de preservación, que en este caso es alcohol al 70. Y otro ejemplo del trabajo curatorial que se hace en una puesta en escena es la exposición de esqueletos con otro tipo de preservación. Esqueletos, vida en movimiento. Así se llamó esta exposición. Vida en movimiento. Había que buscar esqueletos de animales que retan, que nadan, que vuelan, que excavan todos los vertebrados. Conseguir más de 200 esqueletos en esta exposición es todo un reto, pero no solamente es eso. Exhibimos esqueletos de canguros, de delfines, de leones marinos, de tígeres, de caballos, de pangolines, de quidnas. ¿Dónde consigues toda esta diversidad? ¿Dónde están? Ese es un reto. Pero la otra es que cuando los encuentras no están así como se están exhibiendo. Están partes faltantes, algunos están rotos. Todo es un trabajo de restauración también o de preparación. Y es una exposición que lleva más de un año, desde concebirla hasta ya tener el montaje. Otra es la parte de la curaduría interpretativa. Tuvimos la última exposición que se llama Borare, comer o ser comido, donde está la relación presa-declinador, pero también cómo las especies se asocian entre sí para encontrar el alimento en lugares donde es extremadamente difícil, como en la tundra. Y queríamos mostrar cómo el cuervo se alía con el lobo. El lobo no puede oler la carne congelada, entonces el cuervo lo guía hasta donde encuentra al animal muerto. El lobo abre al animal, a la piel dura, congelada, para que el cuervo se pueda alimentar. Y si voy a hablar de la alimentación, pues tengo que buscar el animal muerto y exhibirlo de manera de que no esté hecha a perder esa carne. Bueno, ¿dónde la voy a encontrar? Pues, ¿qué técnica me puede mostrar esto? La plastinación. ¿Dónde voy a buscar esta pieza plastinada? Pues en la facultad de veterinaria, buscar un perrito plastinado. Y aquí la selección no fue la mejor preparación, sino la peor. Y cuando lo vi, dije, esta es ideal. Y me dijeron los curadores, no, 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 le vamos a prestar este perrito porque hasta aquí ya tiene los nombres de los órganos. Entonces, ya cuando le dices, no, es que yo la quiero, ¿por qué? Porque va a ser la carroña. Ah, entonces les cae el, o sea, dicen, guau, no, pues sí. Un ejemplar que tú hubieras dicho, la técnica nos quedó horrible, o la pieza quedó horrible, tiene una función. Una función pedagógica. Y nosotros creamos esta magia. Y no solo nos limitamos a eso, también incluso a crear la lamentación, a crear la nieve. Y es así como luce la taxidermia. Buscar la taxidermia con la posición ideal y la pieza sorpresa. Otro. Ejemplares que no tienen datos. Exposición de animales insólitos. En esa sección tuvimos al más alto, más rápido, el más fuerte y el más veloz, al halcón peregrino. Necesito un halcón que esté montado en vuelo, en picada. ¿Dónde lo voy a encontrar? Museo de las Aves no tiene. Las instituciones de investigación, las colecciones científicas no me lo permiten. Pues hacemos uso y mano de aquellas pieles de animales que han encontrado en las carreteras muertos y que no han sido todavía curados, preparados. Y yo, gracias a que, bueno, me injusta la taxidermia, no solo me limité a la taxidermia de colección científica, sino la de extinción, pues monté a esta pieza. Muchas de las colecciones también nos llegan por decomisos y es ahí donde aprovechamos el potencial que puede tener el ejemplar sin datos. Ese ejemplar encontrado en la carretera, pues ahora tiene otra función. Y esta experiencia ahora lo compartimos con el apoyo interinstitucional. Nosotros también hemos brindado a otras instancias que tienen sus colecciones, pues bueno, que con algún daño, que ya no las han podido exhibir, como en el caso de Universo, que nos pidieron restaurar este oso pardo, porque se les cayó, perdieron las garras. Pues bueno, recreamos las garras, aprendimos a hacer garras con arcina, manteniendo el detalle de la punta de la garra, que se vea el tamaño de la garra. No solamente eso, recrear los coginetes con cera y ponerles injertos de pelo a la forma en la que está en la dirección del pelo. ¿Por qué? Porque no queremos que se vean las restauraciones, pues a diferencia de otro tipo de restauraciones como de arte o antropológicas. Aquí la idea es que no lo perciba el público porque tiene otra intención, y esa intención se las voy a mostrar ahora en la parte de la conceptualización de exposiciones. Y esta frase de Susan Pierce, hay que considerar no la historia de los objetos, sino cómo los objetos hacen historia. Y yo todavía lo cambié más, sino cómo los objetos hacen historias, nos cuentan historias. Y bueno, les voy a poner un ejemplo de una exposición que se llamó Rastros y Huellas, Pistas de Vida en la Naturaleza. Y ese es el mejor ejemplo porque está inspirada en el manual de rastreo del doctor Macedo Aranda Sánchez. Pero no quisimos limitarnos a una exposición de únicamente hablar de huellas. ¿Cómo podemos mostrar y exhibir sangre, bábat, puestelarañas, orinas, excreta, todo vestigio de vida, madrigueras, huevos, nidos, mudas, que dejan los seres vivos de su presencia? ¿Cómo hacer que todo este tipo de colecciones sean atractivas a nuestros públicos? Pues con la curaduría creativa. Antes de que el visitante entrara a la exposición, nosotros ya le habíamos puesto una enorme vitrina con todas estas piezas. No decían, no tenían nada, ninguna sed, simplemente se acercaban. ¿Y pues qué es eso? La curaduría creativa es articular un discurso en el espacio. Es hacer que las piezas, que pareciera que no tienen ninguna relación, pues justamente formen un diálogo coherente. Un diálogo que nos pueda transmitir este mensaje. Si yo voy a hablar del rastreo, de esta técnica, pues es una técnica que se ha sido concebida desde el inicio por el ser humano como una técnica de sobrevivencia. Voy a mostrar a los cazadores-recolectores, que son los creadores de esta técnica, y cómo ésta se ha transformado en una técnica de conservación para estudiar las especies con la mínima perturbación y el potencial que tiene para recrear incluso palioambientes. Todo esto transmitido en cuatro temas, en cuatro áreas temáticas. Y que a nuestro público le quede este mensaje. Bueno, pues iniciamos con esta. Esta es la entrada. Son piezas culturales. Aquí para que vean que no solamente el curador aprende a preservar colecciones de historia natural, sino también de arte, porque le llegamos a nuestros públicos por todo tipo de medios. Y de cultura. Aquí estamos mostrando a la cultura cucapay, a calzadores y recolectores. Pedimos autorización de poderes. Ellos son de Baja California, son grupos amerindios. Y esta es una trampa de ave. Estamos utilizando el techo, ahora sí que de piso a techo, todas las posibilidades del espacio, de concebirlo. Demostrar aquí que se pueda ver las patitas de los ejemplares, pero también, o sea, si voy a poner una trampa para capturar aves de Baja California, desde su grupo de Baja California, le voy a poner una taxidermia de una calipeta californiana. Y pedir autorización de poder combinar estos dos piezas. Nos dijeron los del acervo de arte indígena, adelante, porque nosotros cuando nos regrese esa pieza y la vamos a meter en cuarenta años, no hay ningún problema porque puedan poner estos dos piezas. La otra es la curaduría interpretativa. Ya que entró el público, ya podía ver ahora las cédulas, y lo hicimos de la manera más esquemática posible para que el mensaje pudiera ser directo. Si yo pongo estas dos piezas que muestran depredación, esta es una concha depredada por un caracol. Un caracol donde está dejando esta marca, que es como si hubiera sido hecha por un mototool. Y pues bueno, es por la rádula del caracol, del molusco depredador, en este caso, que es este. Esas marcas con el esquema quedan clarísimas. Pero no solamente pusimos eso, pusimos un video de cómo está haciendo este caracol, la perforación a este pobre viván. Digo, pobre, porque ni modo, lo tuvo que alimentar de él. Y la otra, este es un fósil, que es fango fosilizado. Cuando el curador nos lo presenta, nos dice, esta pieza es una joya y se llama el beso de la muerte. Digo, el beso de la muerte, ¡guau! Eso lo quiero exhibir. Pero no se entiende. ¿Por qué es el beso de la muerte? Porque los peces se están alimentando en el fango y dejaron la impresión de sus bocas. Pero aún así no se entiende. Una manera de poderle hacer llegar al público con el menor texto y de una forma tan sencilla es con la iluminación, resaltando las boquitas de los peces con un acetato del pez más allegado a lo que pudiera ser. Y esto también se logra gracias a la práctica con los curadores. Cuando ellos nos lo dicen, pues la mente, mi mente está trabajando y cómo transmitirlo y con tan pocos recursos. El discurso puede ser escrito o puede ser no escrito y el no escrito lo construye el público con las piezas. Ese es el reto más grande. Un discurso curatorial propositivo y novedoso seduce al visitante y lo incita a querer saber más. Pero para incitar al visitante es que el visitante participe también en la exposición, se vuelva parte de la exposición. Y lo que nosotros hicimos en esta muestra es empolucrarlo con retos. Le pusimos, por ejemplo, aquí están los visitantes con una imagen donde tenían que encontrar al animal oculto. A esto le llamamos curación museopedagógica. El doctor Marcelo Aranda nos prestó sus huellas, nosotros hicimos la contrabuella, las acomodamos por grupos. Y la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Oso de la Biodiversidad, la CONAVIO, que genera estas guías rápidas, nos prestó estas guías, las reproducimos. El público las podía tomar e identificar las huellas de los animales, tomando a la guía, aprendiendo a usar una guía. Pero no solo eso. ¿Para qué sirve una huella? ¿Qué nos transmite una huella? Las huellas nos hablan de que si es hembra, si es un macho, si está el animal enfermo incluso, si está lastimado, no es la misma posición, el peso del animal. Todo eso lo que nos está transmitiendo, pues lo hacemos llegar a nuestro público y luego que lo aplique. Porque la técnica de rastreo no solamente sirve para eso, sino saber las abundancias de las especies. Y no debemos de confundir la huella entre una especie y otra que tengan huellas similares. ¿Cómo diferenciarlas de esas especies que habitan en el mismo tipo de ecosistema? Como es el caso del oso pardo y del oso negro. Bueno, pues aquí está el oso pardo que restauramos en el Museo del Universo. Aprovechando, bueno, la gente ahora la vista estaba a las manos, a las patas. Pues no solamente es buscar a esta pieza que ya la tenemos, es la contrapieza al oso negro en la misma posición. Y luego poner una célula que con simplemente verla podamos entender y comprenderla. Ajá, el mensaje que nosotros tenemos. Entonces, el mensaje debe ser comprendido si hay una intención de recorrido guiado o no. Tiene que ser muy claro con la mínima información. Y, bueno, pues también tenemos la curaduría interpretativa. La curaduría interpretativa y interactiva. Si estamos hablando del rastreo, las piezas de la naturaleza, cuando uno va al campo, no ves a los ejemplares. Y nosotros creamos este otro reto. Pusimos diferentes tipos de ecosistemas y entonces el público entraba y se envolvía con esta. Esta es una parte, esta es la mitad que estamos recreando. Pues está la contraparte con otros cuatro ecosistemas más. Y ahí pusimos este reto. Pon en práctica lo aprendido. Resuelve los acertijos e identifica de quién es la huella en cada uno de los ecosistemas. Lo que había aprendido el público anteriormente, ahora lo va a aplicar como un reto. Y esta es otra forma de hacer conservación de la pieza. Pusimos un ejemplar taxidermizado adentro de cada uno de estos espacios y, bueno, pues arriba está el acertijo. Este es un ejemplo. Entre la vegetación me muevo con sigilo en busca de roedores con egocisorrillos, dejando por el suelo la marca de cuatro patinetes y dedos puntiaburos. ¿Quién de los tres hoy? Nosotros en la mampara pusimos tres, ajá, tres, eran ventanitas. El público podía abrir estas ventanas donde está mostrando tres ejemplares que pueden vivir en el mismo ecosistema, al puma, al tigrillo y al jaguar. Con base a este acertijo, si el público le atinaba, ajá, bueno, perdón, la palabra no es atinar, si el público resolvía el acertijo, entonces podía levantar la cortecita y descubrir al animal oculto. Y esta es la sorpresa, es la magia. La pieza se está conservando también, entonces esta es interactividad sin tocar las piezas. Está adentro del leodama, que es así lo podemos interpretar adentro de este mampara, y el público podía interactuar. Otra forma, que es lo que les había planteado en la pregunta, ¿cómo generar experiencias significativas con la conservación en la currícula de colecciones? Pues con el factor sorpresa, con piezas icónicas, con piezas que todo el mundo cuando las vea se quisiera tomar la foto. Bueno, pues las piezas icónicas no siempre son las protagonistas. Nosotros en esta exposición pusimos esta imagen, ajá, en gran formato, y de aquí salían unas huellas en folklaff que llevaban a uno de los ejemplares más espectaculares que tiene el museo. Imagínense una especie con la cual ustedes quisieran fotografiarse, que viva en la nieve y que tenga una cola larga que la utilice como una fanda para taparse la nariz, pues el leopardo de las nieves. La ventaja de esta pieza que está en salto es que podíamos verle los cojinetes, pero la del leopardo no es la pieza protagonista. Las huellas marcadas en el piso tampoco lo son, no es el rastro más importante para poder, que utiliza el investigador, poder rastrear a esta especie. Los felinos, ¿qué hacen? Marcan territorio. ¿Con qué? Con la orina. Si se basaran únicamente en la huella, la huella se va con una tormenta. Si el leopardo de las nieves brincó, ese rastreo ya se perdió. Pero la orina queda, ¿y dónde queda impregnada? En las rocas, en lo que les llaman las letrinas. Esas letrinas, esas rocas, son las protagonistas y había que hacerlas. Entonces nosotros también construimos esta opuesta en escena ¿para qué? Para generar a nuestros públicos esa experiencia significativa. Y es aquí como luce. Y la manera de conservar este ejemplar fue la misma posición en la que está taxidermizado. La altura es la barrera para no poderlo tocar. Entonces este es otro ejemplo de cómo crear experiencias memorables y cómo a la vez aprovechar pues la forma de preservación de una pieza. Otro es la interpretación de los acervos. Que el curador hace esta práctica, pero que el público también lo haga. El valor de una exposición radica en su aporte al conocimiento y al entretenimiento. ¿A través de qué? Del razonamiento y del juego. Esto va a complementar esa experiencia y ese conocimiento, el mensaje transmitido a todo tipo de público como yo les dije. ¿Cómo lo vamos a lograr a través del juego? Con este interactivo. Nosotros, en la culminación del rastreo, pues la parte más máxima es la de crear todo un ambiente con diferentes tipos de pistas. Pusimos una serie de colecciones. Esto que ven aquí es oleaje fosilizado. Esta es resina, este es un gastrolito, la huella de un dinosaurio herbívoro, pisadas de cangrejo y la huella de un dinosaurio carnívoro. ¿Qué nos está diciendo todos estos, todos estos rastros? Estos rastros en un conjunto, en un lugar, pues están recreando un paleoambiente. Un suceso que ocurrió hace más de 154 millones de años y el público lo está armando con este rompecabezas. Entonces tenía que el público colocar todas las partes de estas pistas armando la pista. ¿Para qué? Pues para descubrir qué había sucedido. Si yo tengo un oleaje y tengo pistas de cangrejo, me está hablando que estoy viendo un escenario de una costa y que en esa costa hay árboles porque está la resina. ¿Y qué ocurrió ahí? Si yo tengo un gastrolito y la huella de un herbívoro, pues es que hay un herbívoro y el herbívoro está muerto al encontrar el gastrolito. Y bueno, la huella del depredador, aquí está la evidencia de la asesina. Y es así como ellos van construyendo este paleoambiente y dejando esta experiencia. Otro ejemplo y ya culminando esta exposición y del potencial que tiene en el Museo de Historia Natural es ahora no voy a ir detrás de la pieza, sino del investigador y de la investigación que queremos que el público conozca. Que en los artículos, las tesis, todo lo que se genera en las instituciones de investigación, todo lo que sabe el investigador no se queda en las instituciones solamente de investigación. Yo aprendí que en un museo de Historia Natural la conservación de las piezas, ¿sí? Uno prepara una colección científica y la islas de todo el daño que pueda tener la luz, el interferio y la metas en un cajón. En el museo preparamos la pieza, la preservamos, pero no la guardamos nunca, la exhibimos, la sacamos. En el caso de buscar lo que yo les decía ahora al investigador, al curador, a toda esta experiencia es con la finalidad de que saquemos esta, toda esta investigación a la luz de nuestro público, pero aquí tampoco a veces es posible sacar la pieza como en el caso de piezas arqueológicas, ni siquiera el investigador se lo puede llevar. Y este es un ejemplo de contactar a Ricardo Servir Pichardo, él es un biólogo joven, muy entusiasta, pero también es el primero en realizar el registro de ignitas que son huellas de Sonora y con base a su investigación con todo su conocimiento pues nosotros quisimos darlo y plasmarlo en el museo, él nos proporcionó la calca de esas huellas y nosotros las creamos en este espacio y con base a sus fotografías y a todo todo lo que implicó el estudio pues lo mostramos aquí y que estamos generando con ello que el curador y la relación con el investigador hacer que la pieza resulte interesante con la información precisa otorgada por el investigador pero también con la magia de qué de la expografía y con ello qué hacemos, qué generamos pues inspirar vocaciones esa es otra forma de conservar el patrimonio no solamente de que el público salga con querer saber más sino que incluso hasta que salga con con una idea a lo que se quiera dedicar a futuro una manera de poder hacer hasta ciencia ciudadana de conservar de voltear a ver su entorno de querer conocer nosotros en el museo no solamente culminamos esta exposición como como una puesta en escena se articula aquí todas las áreas del museo el área de servicios educativos la parte de la divulgación el personal incluso de limpieza a los guardias todos colaboramos como un todo para poder preservar este patrimonio para poder hacer de la visita fuera y sea placentera culminando con qué en la exposición con un espacio donde el público pueda sentirse cómodo e interactuar con la familia entonces aquí culminamos con un lugar donde la gente se podía acostar había libros el personal de servicios educativos les daba charlas talleres el mismo investigador Ricardo daba pláticas y conferencias acerca de su trabajo entonces esto lo hacía muy vivencial entonces una exposición memorable se concibe en la mente se compone en el espacio y se experimenta en el cuerpo y bueno la forma de la evaluación yo aquí no les hablé de los pasos de todo lo que hacemos en la generación de exposiciones pero de los pasos que va desde la conceptualización el guión científico que tiene que ver con la investigación el guión curatorial que se une con el guión museográfico que está la parte de la conceptualización de la museografía el montaje la parte de la evaluación y que culmina esa evaluación ¿con qué? pues con con la carpeta de comentarios con la libreta de comentarios hay que verla porque ahí vemos el éxito de nuestra exposición y estos son dos comentarios que yo saqué de esa carpeta de la exposición de rastros y huellas que dice una exhibición creativa para los pequeños ¿qué falta nos hace? apreciar tan solo con una huella y rastro de tantas diversidades de animales excelente Sal bueno pues aquí el premio es para todos y bueno pues esta persona viene desde el Estado de México la otra es me encantó que tiene actividades muy dinámicas por lo que la hace la adquisición del conocimiento muy divertida nosotros estamos compitiendo como museo con otros medios el museo está acercando al público a este patrimonio a su valoración también a través del conocimiento pero de un conocimiento que sea por el simple placer de aprender entonces yo pues les agradezco y espero que esto haya sido como un ejemplo de nuestra labor y del potencial que tienen las colecciones que ustedes están albergando y que pues cuando nosotros podamos poder servir y colaborar interinstitucionalmente pues tengamos el acceso el acceso a esta riqueza de piezas y de colecciones que cada uno de sus recintos alberga bueno pues no sé creo que me extendí un poquito así si estemos en tiempo sí muchas gracias doctora Liliana muy amable pues su su exposición realmente quedamos sorprendidos también gratamente pues de todo el avance que han hecho a nivel expositivo es realmente un trabajo muy profesional muy interesante muchas interacciones hay algunas preguntas igualmente los que desean hacer preguntas también la primera pregunta es si hay algunas cuestiones que no se puedan exponer en museos de historia natural o sea que sería posible exponer y que no sería posible exponer bueno ya les había dado dentro de los criterios de que si puede exponerse o que no puede exponerse va a depender uno es la parte de la conservación como le dije si la pieza es extremadamente dedicada no se puede prestar pero si se puede exhibir en nuestro propio recinto esa es una forma de en cuestión de de criterio pero si se permite que la pieza pueda ser exhibida aún de colección científica por un periodo de tiempo muy corto que no esté expuesta tanto tiempo a a los factores a los vicios inherentes pues bueno yo cualquier pieza puede ser exhibida siempre y cuando esté dentro del contexto siempre y cuando pueda transmitir el mensaje aquí es lo más importante es el mensaje como yo les dije ni siquiera que sea la pieza perfecta la que mejor me haya quedado sino como ejemplo claro de de esta carroña es un ejemplar que pudieron pensar esto no sirve esto no se puede exhibir porque está muy mal preservado pues tiene una función entonces las posibilidades son infinitas y todo va a depender de que si se puede exhibir y de que no se puede exhibir dentro del contexto esa decisión la toma el curador a la hora de transmitir el mensaje ya desde facebook nos preguntan un momentito bueno cuál fue la pieza que significó el mayor reto para su montaje pues la de leopardo de las nieves porque esta parte de crear las rocas nosotros lo hicimos ese a mí me encanta la la escultura me encanta pero eso lo hacemos en equipo no es estar concibiendo cómo hacerlo atractivo y la implicación que lleva en un corto tiempo porque estamos trabajando bajo presión imagínense no solamente es la parte de la curaduría de traer de hacer las gestiones del aseguramiento del préstamo de la restauración también de la creación de los ambientes estamos haciendo museografía estamos apoyando a la parte de la expografía y eso es una actividad que no hace el curador pero sin embargo la falta de a veces de personal o la experiencia que cada uno de nosotros tengamos y el tiempo que nos acota pues es todo un reto ya lo tienes que tener bien visualizado qué es lo que quieres hacer para que el tiempo se reduzca y se maximizan los recursos entonces cada pieza es un reto desde la concepción desde la forma en cómo lo voy a preservar hasta la creación y la instalación esa es una de las que puedo yo compartir la siguiente de Ana Laura el Museo de Historia Natural tiene sus propias colecciones y qué hacen con el material cuando terminan exposiciones temporales si nosotros tenemos alrededor de tres mil ejemplares exhibidos en nuestras salas tenemos nuestras propias colecciones y una vez que las piezas han sido exhibidas pues regresa nuevamente a los lugares donde las estamos albergando hay momentos en los que yo las tengo que sacar de los dioramas que les dije que eran nuestras áreas de almacenaje si la pieza ha tenido en el mismo lugar del recinto simplemente se verifica se pasa por una exhaustiva chequeo de que pues no vaya a tener alguna plaga o que haya sido contaminada por una otra pieza se pasan por las pasiones de la cuarentena pero lo otro es que siempre nosotros fumigamos nuestro material nosotros utilizamos diferentes tipos de fumigantes fumigantes que es que son utilizados también para fumigar granos ¿por qué? porque tenemos a nuestros públicos son fumigantes ya sea empleados en gas o en líquido y ya después se integran a los lugares donde estaban exhibidos pero para no estarlos extrayendo es por eso que hacemos nuestros recursos son estas instituciones de investigación nos acercamos a ellos ¿para qué? para que el público también conozca otro tipo de piezas y que pues puedan conocer ese patrimonio que está albergado en estas estancias ya desde Facebook nos preguntan ¿cuántas personas se encargan de la elaboración de la taxidermia y montaje artístico en el museo? bueno en nuestra área estamos nosotros nueve personas estamos trabajando en esta parte de equipo somos divulgadores hay comunicólogos biólogos principalmente o como en el caso del biólogo Pablo Flores que también se encarga de hacer la recreación de modelos de réplicas pero también está la restauradora que es Norma Jiménez León ella estaba bueno la habíamos puesto en una de las diapositivas con una diversidad de piezas y pues somos poco personal y sin embargo pues nos amargamamos con todo el conocimiento que tenemos para la generación no solamente de de los guiones temáticos sino también de la información y de las cédulas y de todos estos interactivos que ustedes tienen ya bueno hay un tema también sobre presupuesto un poco también que nos contarás cómo cómo gestionar presupuestos y también cómo cómo se logra financiar unas posiciones de este alto nivel como las que tienen bueno como les decía en el museo hay diferentes áreas para poder articularlo en este caso no me estoy encargando yo de la gestión de los recursos hay otra área que es la la administrativa pero también en el área de de relaciones públicas en donde pues tenemos algunos espacios que se pueden llegar a a rentar y donde pues el museo puede hacerse de de un poquito de recursos realmente nosotros dependemos de la Secretaría de Ambiente los recursos son limitados es un museo de gobierno y sin embargo pues nosotros para minimizar estos costos de lo que se te puede hablar desde mi área es que reciclamos todo una exposición itinerante la expografía esas mismas vamparas esas mismas vitrinas incluso hasta el material de empaque y embalaje se recicla nosotros con esto minimizamos los costos de una exposición esta es una estrategia para poder disminuir los gastos y también hacer la magia que que esto y evitar incluso si estamos utilizando madera que se esté gastrayendo madera o el reciclado de de algún material plástico simple y cuando esto no esté afectando a la pieza entonces esa es una manera también de de reducir los costos bueno muchas gracias bióloga y una última pregunta fue bueno durante la pandemia como como les generó alguna afectación como como se vivió la pandemia y como generaron activaciones en el público tal vez a nivel virtual con exposiciones como como se logró esta activación pues sí bueno la la pandemia fue todo un reto al al museo de que pues bueno cerramos nuestras puertas físicamente pero las abrimos de manera virtual hacia nuestros públicos y hacia nuevos públicos también esto es una oportunidad la pandemia es eso otra oportunidad de de aprovechar la tecnología y de hacerle llegar no solamente a los públicos cercanos o de nuestro país sino a a otros a otros continentes a otros países que conozcan nuestro museo a través de imágenes pues impresionantes utilizamos imágenes 3D hicimos también juegos subimos y participamos con charlas con conferencias entonces yo creo que eso ha sido algo positivo de la pandemia y esas gracias también al área de difusión y al área de diseño que ellos han tenido un papel exhaustivo de de poder comunicar esta información y de nosotros adaptarnos como área de investigación y colecciones a crear ahora material virtual es crear juegos que el público incluso pudiera bajar desde su casa y conocer las piezas a través de esta de de esta magia de de la tecnología entonces creo que no nos cerramos las puertas incluso tenemos un programa que que se llama este SOS ambiental que tiene que ver con el reciclado toda la cuestión de los plásticos de un solo uso porque durante la pandemia mucha gente empezó a utilizar los plásticos a comer en en la casa y uno diría pues está reduciendo la generación de estos plásticos y no se está pidiendo que te lleves la comida a los hogares ¿en qué? en contenedores plásticos eso se incrementó muchísimo y estamos haciendo conciencia a través de estos programas virtuales ¿no? Ya bueno ya la última pregunta de Hildita Naveda si tienen pie bueno si las piezas que se exhiben tienen etiquetas especialmente aquellas que vienen de de atropellamientos ¿no? ¿Cómo se maneja el etiquetado de estas piezas? y sabemos que muchas me imagino no han de tener datos precisamente por por ser de exhibición ¿no? de ejemplo de colega la mayoría de las colecciones de exhibición que tiene el museo no cuenta con datos de colecta ni que no colectó ni nada pero eso no limita a que un ejemplar no esté etiquetado o no tenga un marcaje el museo se hace de colecciones ¿a través de qué? a través de pues bueno no solamente de colectas sino de autorizaciones nosotros tenemos que tener la legal procedencia de cada una de las piezas no es seguir salir y ir al campo y colectarlas tiene que tener permisos esta legal procedencia se adquiere a través de ¿de qué? de la semana de la Secretaría del Medio Ambiente nosotros lo que hacemos es ese marcaje y ese etiquetado que tenemos con el número de inventario de la pieza la clave de la pieza ajá y cómo esta se ha obtenido de forma de que ya sea por donación por intercambio por préstamo es la única forma que nosotros podemos hacernos de colecciones y el marcaje se puede poner con una etiqueta amarrada al ejemplar o con una a una marca que se le pone es un rotulado en plástico que se adhiere a la piel en una zona donde pues el curador sepa que la va a encontrar y eso nos permite diferenciarla identificarla ubicarla ajá y toda esta información se vierte en la base de datos aquí las las bases de datos también tienen completamente campos diferentes si está la parte del número de inventario el número de registro pero las medidas de la pieza cambian completamente ya no es la cuerda al ar aquí nosotros necesitamos tener la medida si la pieza tiene base o no tiene base si esa base se desmonta o no se desmonta si el ejemplar está en qué posición si está en posición de acecho de ataque todo eso se documenta en una base de datos de exhibición como yo les decía ¿para qué? pues para saber dónde la vamos a utilizar para tener el control de dónde la vamos a encontrar dónde está exhibida dónde está ubicada dentro de nuestro propio recinto entonces son esos campos que nosotros creamos en la base de datos también nosotros creamos nuestros propios protocolos de mantenimiento y esa es la manera en la que se genera este marcaje ahora las piezas pueden tener un diferente tipo de etiquetado si la pieza ya traía una etiqueta esa pieza esa etiqueta se le deja así como hemos dicho no se le quita solamente al momento de la exhibición en esta cuestión la pieza trae su marcaje y ese marcaje se le queda tratamos de ponerle a lo mejor una hojita o algo si es el caso de que no queremos que se vea pero la pieza la etiqueta la sigue portando el ejemplar ya muy bien bueno una última pregunta tal vez para para el equipo de comunicación del Museo de Historia Natural es sobre bueno la acogían en el tema virtual o sea que tanto público lograron seguir ¿no? como como les fue digamos con todo el tema virtual y también le gustaría a Fernando Zamora tener el link del museo virtual y bueno tuvimos bastante éxito esto lo podrá ver nuestra coordinadora de difusión Verónica Salinas que tenemos este registro si se ha incrementado en cuestión del número de visitantes virtuales ha sido todo un éxito también de poderle llegar como dijimos a este tipo de público y por supuesto que compartimos ella le voy a pedir que de favor la pueda subir para que el público la pueda tener y ustedes se puedan contactar en nuestra página del museo de ahí pueden ustedes ver todas las actividades virtuales que nosotros realizamos bueno muchas gracias bióloga Liliana muy amable fue súper interesante poder hacer esta aproximación al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental y conocer todos los procesos de taxidermia de restauración que han realizado de montaje de exposiciones bueno para que el público sea la próxima en la próxima Gracias.